¡Hey! ¿Qué onda, cipotes? Gracias por estar acá en mi humilde canal de música salvadoreña. Seguimos con lo mejor de reacción a videos de virales y humor salvadoreños. Espero les guste, como a mí me gusta mucho, la verdad. Últimamente me he dedicado mucho a humor salvadoreño. Y antes de comenzar el video, pedirles un favor, ¿no? Ya falta poco para los 5.000 suscriptores. Si ustedes quieren ayudarme, tirarme ahí la mano. Si ustedes gustan, ¿no? Suscríbanse. El video que vamos a reaccionar se encuentra en el canal de La Mera Mona, ¿no? Pásense a ver el canal de él. Tiene muy buen contenido. También me gusta mucho. Lo encontré hace poco en este canal. Y vamos a ver el último video que subió, que se llama Locos por una cipota, ¿no? Un doctor del hospital Rosales que murió. ¿En serio murió? Estoy bien nerviosa porque vine aquí al sábado y encontré un pitón bien grande. ¿Qué? ¡Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente y de tu cuerpo! Haciendo ejercicio para después hartarse 7, pupusa. Macerota no puede ser esta, ¿no? Puya, pero por lo menos hace ejercicio, luego, y nosotros que solo nos hartamos. No vamos a dar por vencido aquí con el marzo que Humberto. Hoy sí vas a decir, sácate coluca. ¿Sácate la cuca? ¡Qué chistoso, gogolito! No es sácate la cuca, sácate coluca. Sácate la cuca. Un ponete perro. ¿Muchas dices que quieres sacar la cuca? Sos pícaro, fíjate. Ya te vino antes de despica. Puta está pelado este maje, sácate la cuca. Claro, vas a llevar juego de gracia. ¿Te gusta la soltera número 1? Ay, qué rico. ¿La soltera número 2? Puta, qué rico, eh. La última, pero igualmente bella. La soltera número 3. Uf, qué difícil. Puta, me gusta, mi amor. Que te quede claro. Loco, estaba difícil, ¿no? La que se llevaron presa, la Abigail y la Yanira. No, no, loco. Yo creo que cualquier salvadoreño con uso de razón se va por la Yanira, loco. Es una señora, uf, 10 de 10, loco. No hay competencia a sarcasmo, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, es un doctor del Hospital Rosales que murió. ¿En serio murió? ¿Es un doctor del Hospital Rosales? Sí, claro, hija. Tiktok el salvadoreños si fueran personajes animados. La Tamalera Baby Mechi Yanira Berrios Fernan Flow El Ricky El Gordo de Soya City Nicole Fiveroa El Gordo de Soya City Se va a ir. Se fue y... El hoyo. ¡Uy, la gran puta! Ese sí va directo. No, no vamos a lograr que... No, no vamos a lograr que... No, no vamos a lograr que... Uy, todo puede... ¡Ahí hay un hoyo! El Salvador, país donde sale con mejor puntuación un sismo que yo en un examen. ¡Pura mierda vos! El Salvador, país donde cuando tiembla en vez de salir a la calle lo publican en Facebook. El Salvador, país donde a varios salvadoreños los agarró el temblor cagando. ¡Ja, ja, 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 ja! Cumbos de sorbete vacíos que nadie usa pero ahí están guardados. Más cumbos de sorbetes llenos de frijoles o cualquier otra comida que no sea sorbete. Vasos que se huevearon de un concierto o un evento deportivo. Este cuchillo que nadie sabe de dónde puta salió pero todas las casas lo tienen. Y el infaltable plato o vaso de leche australian. ¡Oh, mames! Acabo de sentir el primer temblor de mi vida aquí en El Salvador. Y lo peor de todo estaba cagando. Tuve que salir corriendo a la calle y no tuve tiempo de limpiarme. Yo como a la verga no voy a morir por querer limpiar mi culé en ese momento. Si quieres que yo te lo ponga, ¿cómo no? ¿cómo no? Estiré yo conmigo y se encuentro, se encuentro contigo en la mano, ¿cómo no? ¿cómo no? Y si no eres tú, te muero, tu gato lo dice en el sol. ¡No te vayas a asustar, mundo! ¡Pendejo! ¡Date en la mano, me trote! ¡Otra vez! ¡Hajajaja! Puta, otra vez anda al bolsón. Puta, ¿pero qué nomás preparado? Ponerle, ¿mames? hoy me traje esto maje porque aquí en el parque maje te hartan los mosquitos me traje para las patas maje porque al rayon le llegan maje me traje el botiquil y primeros auxilios por si miras alguien se enferma llegamos aquí para mostrarme los zapatos la cámara porque nunca falta la señora maje chaca chaca hay que hacerle siempre una bota por si llueve maje a mi no me gusta mojarme los pies maje porque yo por eso siempre ando maje mira maje ah ya me acorde mira fíjate eso fue lo primero maje y mas todavía si ponerme que ando maje por si a veces las bichas como no me doy maquillaje maje yo le ando maquillaje ando un poco maje porque a veces estas mierdas se queman mira maje la vaselina maje por si va a ver voy a pasar cualquier cosa una peluca maje por si me toca cambiarme de proximidad maje ponelo y pues nada más nos vemos en otro video vaya la mona vaya la mona la mona la mona la mona la mona aaaah eh maje de volada están vergones los videos de la mera mona no editados bien vergones y sin más paja que darle hasta aquí en los videos no corto pero estuvo bueno y gracias por estar acá maje recuerden suscribirse darle like pasarse por el canal de la mera mona a darles apoyo si ustedes gustan claro y nos vemos en otro video y y y